Mezcla café con plátano y te sorprenderá mucho con el resultado. Estoy segura de que nunca has hecho una receta como esta. Iniciaremos nuestra increíble receta agregando 3 bananas y una cucharada de café instantáneo en una licuadora. Luego le agregaremos 2 huevos, 4 cucharadas de azúcar, 1 taza de leche y media taza de aceite. Lo dejaremos que se licue muy bien por un minuto. Amigos esta receta es muy deliciosa, estoy segura de que le gustará el resultado. Ya pasado este tiempo lo retiraremos de la licuadora y lo agregaremos en un recipiente más grande. Ahora agregaremos 300 gramos de harina de trigo, la común, de todo uso. También le agregaremos una cucharada de polvo para hornear y luego lo tamizaremos muy bien para que sea más fácil mezclarla. Me gustaría saber desde qué país o ciudad nos mira. Ahora vamos a batirla muy bien hasta obtener una mezcla sin rumos. Pasamos a la estufa y untaremos de mantequilla una sartén. Ahora estoy agregando la mezcla de plátanos y café. Lo taparemos y lo dejaremos cocinar por 25 o 30 minutos. Ya pasado este tiempo nos ayudaremos de un palillo para comprobar que esté bien cocido. Introducimos el palillo y si este sale limpio es porque ya está listo. Amigos ya nuestra deliciosa tarta está lista, yo la decoraré añadiendole chocolate blanco derretido. Amigos esta decoración es opcional, si prefieres puedes comerlo tal y como quedó al principio. También le agregaré chispas de chocolate. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado.